Yo tengo una incógnita, yo no voy a refutar lo que tú estás diciendo, pero yo te voy a hacer una pregunta. Ustedes ponen una situación, que entiendo que pasa mucho, a menudo que es la vida. Si tú conoces una familia, que son amigos tuyos, ambos, ¿verdad? Es una familia bien bonita, bien unida. Yo me voy a dar esa caputa que estoy del lado, que estoy del lado, que estoy del lado, que estoy del lado. Bueno, somos hijos, tú sabes que el papá es súper esposo, súper padre, súper todo. Y tú lo ves pegándome una caneta al aire. Un buen mismo. Tú le dirías a esa esposa que ese hombre, que tú sabes como un buen esposo, y bueno, se puede cuestionarlo de que sea un esposo porque le pegó la caneta al aire, pero tú dirías a ese matrimonio que sabrías que tú lo que hables podría destruir una familia feliz por simplemente ir a chismosear. De chismose. De chismose. Como si es el problema tuyo, a ir a pegar, a decir eso, que le pegó. Mira, gente. Cuando tú ni sabes si le doy un permiso o no. Porque la gente chismosa es bien fuerte. No, no. Nosotros saben que tú seas chismoso, pero estoy aquí ya con esa gente. No, no, porque es verdad. Hay gente que viene y va a hablar, y le llevan el chisme a la típica, y le dicen, pero fui yo que lo mandé, mi amor. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Entiendes? No, a mí no me pasó nada. Pues bien, respondiendo tu pregunta. Muchísimas gracias. No, yo. Ya no lo he hecho. Mira, hay una pregunta. Responda, responda. No, perdón, a lo que tú piensas. No, no, yo tengo la respuesta. Respóndeme ahora. Yo siento que es un desahogo de parte de nuestro querido. Sí, porque yo estoy cansado de la gente chismosa. No, aquí se puso rojito. Adelante, yo lo que pasa. Si yo descubro que ese padre ejemplar, ese matrimonio feliz. ¿Por qué sea así? ¿Por qué sea así? Entre comillas. Porque ser un buen padre no... Oye. No quitar porque... Oye, que no quitar porque... Oye, que no quitar porque... Eso me va a tener que de verdad. Mira la vez. Ya, 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 ya. No te pongo la pregunta. Sí, ya. Sí, ya, ya. Mira, entonces, como yo le estaba contando. Respóndeme que te tengo otra. Lo primero es que... Si ese padre ejemplar de ese matrimonio feliz está pegando a un pueblo, yo le voy a hacer un favor diciendo eso, a la mujer. Pero, ¿cuál favor? Él no es feliz en esa relación. Pero que no hay que decir eso. Él no es feliz en esa relación. Oye, yo sé de personas. Yo sé de personas. Él no es feliz. Yo sé de personas. Pero por el otro hombre en el hijo. Siempre ha llegado a un pueblo, como dicen. Pero ese hombre es imposible que suelte a esa mujer. Esa mujer es la lucha. Pero un egoísta. Esa mujer es la lucha. Esa mujer es la lucha para que ella pegara a su paleta. No, esos son otros temas. No, yo no quiero decir eso. No, yo soy usted. Eso es otro tema. Bueno, espera. Acuerden maritales extra-consexuales. No, es que te pones... Muy intenso, o sea, ver. ¡Papá, pum! Ya, usted respondió, señor Dormito. Porque ese es un dono. Pero yo... Yo quiero saber... La mujer es... Si usted ve a un amigo pegando un cuernito... Lo grabó. Pero, Dios mío, para aguantarte. Lo grabó. ¿Cuál es su problema? ¿En qué le afecta a usted? Una cosa es usted. Una cosa es lo otro. ¿Tiene remordimiento por la noche? ¿A qué? Suena con eso. Hay, tengo que decirle. Dios me va a catirar. Pero eso me habla. Es que no, no, no se puede así. En la lucha dice que... ¿Qué afecta, señor Dolores, en algo de que él le esté pegando su cuerda? ¿Qué afecta? ¿La afecta? Sí, porque él se queda con el chisme interno. Necesita sacar. ¡Claro! Porque los chismosos... No pueden vivir con ese chisme adentro, eh. Tienen que sacarlos. A ellos no les importa si tienen que dañar. No me critican en mi trófano. Si tienen que dañar más gente. Porque él no lo va a hacer. No me vengas tú. Chismoso. Que tu bajo veía. Ay, no, yo voy por el bien de esa señora. A veces ni la conocen. Hazoroso, chicos. Pero yo no quiero... Es familia tuya. Pero señores, fíjense. Si usted pega un cuerno... Espérate. Mira, yo estoy ayudando en una relación. Pero ¿quién te dijo a ti que le ayudara? Él te pidió ayuda. ¿Está estudiéndola que lo está ayudando? No. Esa pobre niña. Es más... Es importante aquí. Yo mismo, si yo creo que tú vas y tú vas en esa relación. Es un mergoso. Y son los niños tan chiquitos. Cuando crees que... Ese, ese... Por ese tu padre se separaron. Por Chimoso. Es que no. Por mentir. ¿Qué tú prefieres? ¿Qué es único que arriesga en un matrimonio falso? Feliz. No. ¿Y qué es un matrimonio falso, Rafael? Ella no sabe que es falso. Pero dime tú cuál matrimonio es perfecto. Y yo no estoy hablando de... Pero no te colombes. Ok, entonces... Vamos a acalmarme un poquito. Ay, traigan algo aquí en tu taca. ¿Cómo justifica? No lo calme, no lo calme. Ya lo vio, son buenos. Pero bueno, él justifica todo esto porque en la literatura hemos encontrado mujeres que han sufrido. Pero, ¿y Jesús? Jesús sufrió y lo crucificaron. Pero no, pero no, ¿tú crees que Adán no sufrió? Cuando Eva se comió la manzana esa, que hasta ahora también sus hijos, a ver, mató a Caín. Pero ¿en qué tiene que ver eso? Si nosotros seguimos en eso también, los hombres han sufrido. Lo que pasa es que... Lo dice una mujer, lo dice una mujer, lo dice una mujer. Pero los hombres... Déjeme hablar Rafael. La ha batido. Mira, una persona es un trincante porque se ha un trincante. Aquí lo que nosotros hemos visto... Señora, yo tengo que hacer una aclaración. Aquí no se ha visto. No, no. Sin una gota de alcohol, viejo. Mírame, yo tengo la lágrima... Espérdame, el micrófono. ¿Dónde está la lágrima? Mírame. A mí me está saliendo la lágrima aquí. Y es de la risa, de verdad. Porque esta gente... Esta gente se está matando. Es que es el hambre que hemos pasado. Señores, no. La injusticia. A mí me molesta que es injusticia. Y el hambre que hemos pasado. Es chisme. Mire, es que yo lo que yo entiendo es... Es que... ¿En qué a usted, Dolores, le afecta? En el apellido. Yo creo que... Ahí está la respuesta. Mira, la injusticia... Señores de un tema ciego. El título para este será... La injusticia dentro del chisme. Pero está bien. Pero yo entiendo que... Yo entiendo que él tiene valores, tiene fin... Mira, tú sacas... Pero a mí me permiso. ¿Qué pasa? A mí no tiene más nada que hacer. Entonces, esa es su día a día. Meterse en las cosas de los demás. Te da un prea y el técnico. Tú sabes que... Tú sabes que nosotros nos salvamos que yo empecé a grabar con el celular, ¿verdad? Porque se fue el audio ahí. El audio fue el celular. ¿Y cómo se salió? Tranquilo. Uy, te está bien. Yo lo que no puedo entender es... Yo, por lo menos, te entiendo porque... Tus valores. Y eso se te reconoce que es bien por ti como ser humano. Pero lo que no puedo entender es... Amigo, a usted no le importa esa vaina. Él es... El dolor. Porque no a ti... Claro, pero es que... Pero es que... Si fuese... Si fuese tú... Tu estabilidad emocional... Porque lo he salvado... Pero... Pero en qué no afecta la estabilidad emocional de otra persona. Ok, no me la haciosa decir. Es como cuando tú eres de una reunión. Ajá. Cuando tú eres de una reunión. Sí. Tú... Eso... Tú también me la... Ay, no doy nada. Tú también. Ay, mira... Pero... Amigo, tú también. Continúa, continúa. Tú también. Mira la reunión. Sí. Y cuando tú te sientes medio en una reunión. Tú quieres que todo el mundo... Venga esa reunión para que se sienta bien. Ah, va a ser puto. Entonces... Dicen por ahí... Conocerás la verdad y la verdad a la libre. Así es. Entonces, cuando esa señora conoce la verdad de que le fueron a un infierno, ella se puede liberar, ella tiene traducción. Pero ella, no usted. Ok. Vota el tipo. También. O le dice, mira, aquí se va a hacer lo que yo diga y si tú quieres que yo me olvide de ser bonito, tiene que cambiar mi carro... ¿Y te parece que se está muy correcto? O... O... No, no, porque ya no me llama perecería que diga. No. Yo te perdono, pero yo te lo tengo que pegar a ti. Ahí. Entonces, usted está dando de calidad a promiscuidad. Ahí, ahí, ahí se está dañando una relación. Entonces, tú estás mandando a otra persona, tú estás diciendo que está bien, entonces que se peguen los cuerpos. Siempre y cuando haya una combinación. En el convenio. En este momento estamos hablando de que tú dices, bueno, ella dice que le va a pegar un cuerno para esta arma a mano, ¿verdad? Pero entonces, ahí sigue la cadena. No. Don Rafael. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Usted está diciendo que eso no se debe de hacer? ¿Está le explico? No, usted está diciendo que no se debe de hacer. Ahora va a estar esa mujer champeadora, le dice, que me peguen los cuernos para ella también. Entonces, peor aún, en estos tiempos estamos viviendo en una situación muy grave, mucha violencia entre familiares. Si usted no conoce la reacción de esa mujer que ahorita, ¿cómo sería? ¿Usted no conoce la reacción de esa mujer que pueda tener cuando usted le diga, le informe o le chimer, ¿cómo se le dice? ¿Le chimosé? Sí, porque se puede hasta descritar con los hijos. Le chimosé. Y decirle eso. Y esa mujer mate ese hombre. ¿Y por qué ella se ve como si hay un sol? ¿Con qué amaneció? Responda, responda, responda. ¿Venieron ustedes? ¿Qué debato? Yo creo que ya no pueden hacerle más preguntas, Rafael, que está abatido. Está abatido ya. Está abatido. Sí, está abatido. Yo quiero decir dos cosas. Bueno, todo, uno, cuando una persona dice que en estos últimos tiempos hemos vivido, ya usted sabe por dónde va el asunto, y dos, este debate solo nos deja ver de qué tan importante es el chisme, la manera en la cual ha movido esta conversación, y todos tienen preguntas y ganas de participar. Pero póngale otro tema para que usted vea como todo el mundo se cae y se pasa el micrófono para no hablar. Es que no, señora, mire. ¿Puede el tema? La infidelidad es mala. Es mala, es mala, es mala. Es mala. Es mala. Es que está ya por control. Lo que yo estoy haciendo de acuerdo es que ahora decimos. Es mala. La pregunta aquí era. Baja, ya le voy a dar una cosa. La pregunta aquí era, suavecito. Ajá. No ponerme teórico. Dale, dale. A mí me da. Jimmy, Jimmy. La pregunta aquí era, Rafael. ¿Qué? Pero déjate. Si tú, sabiendo que hay una familia feliz, y te da cuenta. Esta familia no es feliz. No, sí se dijo a mí. Es una manera con calcuma. Que a la vez que llegan así, se va a devagar. ¿Pero qué le digo a usted, a eso? Hay mil formas de ser feliz. Yo creo que, hablando en serio, Rafael, hay cosas en relaciones y en familia que a veces, yo creo que dañaría más una familia que una misma infidelidad. Y ojo, que yo no estoy defendiendo eso, porque no, 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 y yo crecí en un hogar, que mi padre hasta el sol debe estar junto, eso es lo que me han enseñado. Yo amo también, y cuando esté casado, quiero ser fiel siempre. No estoy defendiendo eso. Pero, ¿por qué tú te rías? ¿Por qué ya se rías? Yo no sé, yo me sorprendí. Ay, Dios mío. Pero, lo que estamos hablando es, ¿de qué ganas tú? Si tú te ganas. Yendo yo a mi chisme, de que una persona le falló a otra, ¿verdad? Sabiendo que esa gente se lleva bien, ¿verdad? Y que tú no sabes realmente si tú lo que vas a hacer es un bien, o quizás también está haciendo más daño que bien. Sí. Porque separa una familia. Tú dices, no, que entonces se separen y se libra de él, de los hijos. ¿Tú crees que los hijos, cuando están pequeños, van a recordar que fue porque le pegó los pueblos? Mira. Van a empezar a mi papá y mi mamá no querían. Entonces, entonces. ¿Tú no vas a pagar la terapia? Exacto. Sí, pero también que tú no vas a pagar la terapia. No, ya, ya. Cierra esto, ganamos. Se divide el matrimonio y esos niños ahorita crecen sin el padre. Casa Cerrado. Terminamos por hoy. Esto ha sido Vamos al Punto con Juan Ramón. Y esto, muchachones. Y lo. Y lo.